Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si mismo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor, te diste tú, se paré el chico Me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si puedas volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, tanto amor, te diste tú, se paré el chico Me marchó y yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, se paré el chico Me marchó hoy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Uno, dos, tres, cuatro Ay, como me duele ¿Sabes qué es? Un carro viejo que viene pitando Hoy antes de tres siglos y el mochor a regreso En la esquina yo esperando Como siempre su novia viene Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Miren, muchas cosas no me arrepiento y tampoco me avergonzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reino, un hombre de verdad Y aunque tenga una cargacha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero si es mi novio bien Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Yo, te di todo mi amor y mas Y tu, no reconoces ni lo que es amar Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear Si una vez que te tambalear Si una vez que te tambalear lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, se que un dia tu volveras Y tu, que todo te arrepentiras Yo, se que un dia tu volveras Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con respeto me has pagado Pero ahora, ay, ay, ay Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Todavia es igual por mi pasillo Todavia es igual por mi pasillo De abrir el chingido De un chavo que me dice Que me esta esperando Lo que el debia hacer Es ir y darse un baño Y una burrita me detiene otra vez Y yo le dino interés Interés, cuando de pronto sale del ascensor, la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512, la que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tantas muda y nada, ese que yo pienso y sueño noche y día, que no lo veo Y un viejo me invita, chica ven a verme, y le digo no me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto, muy lentamente, con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace trastornuda y más Esa en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Esa en que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trastornuda y más Esa en que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos, todos su pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Tiempo, algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos, vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie sé que te pago Late at night when all the world is sleeping I'll stay up and think of you And I wish on a star That some way you are thinking of me too Cause I'm dreaming of you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me Wonder if you ever see me And I wonder if you know I'm there If you looked in my eyes And to see what's inside Would you even care I just wanna hold you close But so far all I have are dreams of you So I'll wait for the day Take courage to say how much I love you I'll be dreaming of you tonight I'll be dreaming of you tonight Corazón I can't stop dreaming of you No puedo dejar de pensar en ti I can't stop dreaming of you Cómo te necesito Cómo te necesito I can't stop dreaming of you Mi amor, cómo te extraño The late night The late night when all the world is sleeping I'll stay up and think of you And I still can't stop dreaming of you And I still can't believe That you came up to me and said I love you I love you too But now I'm dreaming With you tonight Till tomorrow And for all of my life And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming with you I can't breathe With you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room I'll be dreaming Dreaming I'll leave you tonight I'll be holding you tight Dreaming Dreaming With you Tonight I'll be hosting I'll be hosting I'll be hosting Gracias por ver el video. Si tan solo pudiera oír tu voz, tus palabras, tus pensamientos, siempre seré tu primer amor. Mi despertar sin tu mañana, las cinco de la tarde se acabó. Es uno más, sin tu mirada, y con tu ausencia el sol se me escapó. Y mis paredes gritan por tu amor, enloqueciéndome. Tu imagen vive en mi habitación, amándome, sonriéndome, extrañándote. Yo te espero, recuerda, yo estaré a tu lado. Te pienso y te pienso, yo te espero, siempre seré tu primer amor. La soledad aplica en mi alma, mostrándome imágenes de ayer. De tu andar, de tu sonrisa, de un beso triste al decir adiós. Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, tuviera nuestro amor. Solo el pasado, solo el pasado, de los dos, lo dirás, no morirás. Tú me quedas, tú me quedas, tú me quedas, estaré a tu lado. Te pienso y te siento, siempre seré tu primer amor. Tu primer amor, solo tu primer amor, solo tu y yo. Tu primer amor, solo tener amor, solo tu y yo. Si el tiempo y la distancia entre tú y yo, tuviera nuestro amor. Solo el pasado, de los dos, lo dirás, no morirás. Tú me quedas, tú me quedas, tú me quedas, estaré a tu lado. Tú me quedas, tú me quedas, tú me quedas, cariño mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, ¿por quién daría lo que soy? La que me roba manos y hielas el corazón No es que yo sea diferente a lo que sientes Si yo pudiera amar y así, yo me amaría Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más No es una cosa de poder aquí o allá Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú El sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Puede ser que falle yo o falle yo o no es el mismo Dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga que esperar Todas las cosas que me dices son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo antes de entrar en un error Pues vale más un buen amigo que un mal amor Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Nuestro amor sería de gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos Si vienen a bailar Si vienen a dormir A salir afuera de aquí A salir afuera de aquí Si vienen a bailar Pues vamos a gozar Si vienen a dormir A salir afuera de aquí Porque esta canción Es el nuevo baile Es el nuevo baile de la ternura de la ternura de la ternura de la ternura Música 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 Amor es para acá, el nuevo es para allá, es el nuevo valle de la Tecnotecnolumbia. Mira como ando mi amor, por tu querer, borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira como ando mi bien, muy dada en la borrachera y en las perdiciones. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Mira como ando, mujer, por tu querer. Solo tu sombra fatal, sombra del mar, me sigue por donde quiera, con destinación. Y por quererte olvidar, me estirbo en la borrachera y en las perdiciones. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de más guerra mundial, haz mañana un día digno de esperar. Si nos queremos todos, el mundo va a cambiar. Hoy hay un lugar lleno de música y diversión. Por el gusto lo invito a la venta del corazón. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, los J.P.I.A. En su armonía siempre alegría, solo sabemos gozar, los J.P.I.A. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de una guerra mundial, haz mañana un día digno de esperar. Si nos queremos todos, el mundo va a cambiar. Ya no estés triste, ven conmigo a cantar. Tira tus penas al aire, hoy vamos a disfrutar. Que nuestra vida vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. Con salida vive cada día, sin poner medida, vive hasta lo máximo. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de una guerra mundial, haz mañana un día digno de esperar. Si nos queremos todos, el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de una guerra mundial, haz mañana un día digno de esperar. Un día digno de esperar, si nos queremos todos, el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya. No quiero saber de una guerra mundial, haz mañana un día digno de esperar. Si nos queremos todos, el mundo va a cambiar. No quiero saber de más problemas ya. No como iba yo a pensar que eso me iba a ocurrir, me has robado el corazón, todo. Hoy te quieres ir a marchar, quieres buscar la libertad. Tú no eres injusto, tú no eres injusto, y no puedes tratarme así. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. De pronto, sin una señal, tu piel, con mi piel va muy bien. Algo en tu mirada, algo en tu mirada, me transforma, me hace feliz. Porque estoy enamorada de ti, porque estoy enamorada de ti. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. Yo quisiera nunca perderte, y digo nunca mi amor. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. Yo quisiera nunca perderte, y digo nunca mi amor. Y digo nunca mi amor, porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así. Amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, te digo, no te dejaré. Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser. Yo quisiera nunca perderte, y digo nunca mi amor, porque estoy enamorada de ti, y no puedes tratarme así. Ahora que ya no estás, me siento libre. Yo voy donde voy donde voy, y nadie lo impide. Yo mando mi vida, y lo siento más feliz, que nunca y nunca volveré a caer contigo. Ahora que ya no estás, me siento alegre. Ya ha pasado todo, ya no me duele. De hoy por siempre, solo habrá felicidad. Aquí en mi alma y yo de ti, no quiero nada. Porque rompí ya las cadenas de tu amor, y ya nunca, nunca volveré. Porque rompí ya las cadenas de tu amor, y ya nunca más te quiero ver. Porque he olvidado esos recuerdos, de tu amor y tus besos, y espero a alguien nuevo. Ya no siento más amor por ti, ya no habrá más lágrimas aquí, ya verás seré feliz sin ti. Ahora que ya no estás, me siento alegre. ¡Ahora que ya no estás, me siento alegre! Ya ha pasado todo, ya no me duele. De hoy por siempre, solo habrá felicidad. Aquí en mi alma y yo de ti, no quiero nada. Porque rompí ya las cadenas de tu amor. Y ya nunca, nunca volveré. Porque rompía las cadenas de tu amor Y ya nunca más te quiero ver Porque he olvidado esos recuerdos Tu amor y tus besos Y espero alguien nuevo Ya no siento más amor por ti Ya no habrá más lágrimas aquí Ya verás seré feliz sin ti Que creías que te iba a perdonar Que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero yo aprendí a vivir sin ti Ya no haces falta aquí Así es que fue decirte Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que fue decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado Que creías Que creías Que ibas a regresar Y me ibas a encontrar Contenta al recibirte Pero no Pero no Pues ya ves Que no es así No quiero saber de ti Así es Que fue decirte Tú que creías Tú que creías Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves No es tan sencillo Tú que creías Tú que creías Que como yo había muchas Que mi amor me he regalado Pues ya ves Equivocado Que maldición Que maldición Que me hagan Cariño, ya basta de tus huevos, que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo, que yo no estoy para servirte Se te hace fácil, con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si te quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Cariño, ya sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo, no soy una muñeca, que le das tu cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si o no A ver lo que dirás cuando te diga Dios No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si te quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino No debes sudar con mi amor, no debes sudar con mi cariño Si te quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Si te quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino Yo prometo amarte y nunca dejarte vida mía Yo prometo hacerte muy feliz Estas son las palabras que tú me dijiste Mentiras, 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 mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Yo prometo amarte y nunca dejarte vida mía Mentiras, 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 mentiras Yo prometo hacerte muy feliz Estas son las palabras que tú me dijiste Mentiras, 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 mentiras Yo prometo ser fiel y nunca, nunca engañarte Estas son las promesas que tú me dijiste Estas son las promesas que tú me prometiste Mentiras, 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 mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Mentiras, 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 mentiras Tu cariño nunca fue sincero, nunca me quisiste Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida, sé que tú no puedes, aunque entendes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rincón, yo tampoco dejo nada que sentí, y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad, que la costumbre, es más fuerte que el amor. Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú muy bien que yo estoy convencida, sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientes más amor por mí, solo rincón, tampoco tengo nada que sentí, y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad, que la costumbre, es más fuerte que el amor. 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 Tú eres mi vida, tú eres mi todo, ven conmigo quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño, tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven, a mi lado quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo, ven conmigo quiero hacerte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño, tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte Ven a mi lado quiero besarte Ven, ven conmigo quiero amarte Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Y hasta el día que me muera, tú vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras Tú me prometiste que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta me juraste que mío querías ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me podiste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Que me has olvidado Que no vas a volver Cobarde Tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y viendo sigues por allí Cobarde Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la medicina para tu dolor Me envolviste dentro de tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregué toda sin ninguna condición Y ahora que el tiempo ha pasado Que me has olvidado Te vas a volver Cobarde Cobarde Tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y viendo sigues por allí Cobarde Tan solo eres un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Cobarde Este corazón Este corazón Que aún te quiere Ya está muriendo Tarde con tarde Cómo se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces bailar Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Mátame tierra Mátame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Que todo acaba Y al verte solo Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Mátame cielo Hágame tierra Quiero morirme Si no vuelve más Si no vuelve más Mátame Mátame tierra Mátame tierra Hágame tierra Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video